Hoy es 19 de junio de 2018. Ya les había contado otras veces que es especialmente auspicioso el caso de que el día sea superior al año. Así que hoy que es 19 del 18, les deseo que ustedes por favor eleven sus expectativas, pidan más de lo que habían pedido, sueñen más de lo que habían soñado y prepárense a alcanzar un éxito todavía mayor del que hubieran podido imaginar.